La generosidad del arte, lleno de sentimientos, posee la excelsa gracia de transformar instantes en gratos momentos, en nobles momentos. Pero si nos adentramos sin prejuicios y en contemplación, se convierten en sublimes y perdurables. La sensación. Los auténticos son portadores de la grandeza de espíritu, la riqueza de nuestro espacio interior. Se dice de un sitio, de una circunstancia, de personas que son poéticas. Es un estado de resonancia. Todos los sistemas de nuestra vida sensitiva y espiritual, estando apresados allí, producen una especie de ligadura armónica y recíproca. Entre nuestras impresiones, nuestras ideas, nuestros impulsos, nuestros medios de expresión. Como si todas nuestras facultades se hiciesen de pronto conmensurables entre ellas. Una especie de mística de las sensaciones. Es decir, una vida de intensidad y profundidad. Como vive el meditativo en su pensamiento. O como aquel que muere de sed e imagina bebidas deliciosas. Y el solitario que arde, puebla las sombras de carne. La riqueza de nuestro espíritu es la riqueza de lo existente.